Carabineros detuvo a tres colaboradores de los asaltantes del Banco Security, que terminó con la muerte del cabo Luis Moyano. Axel Osorio, Cristian Godoy y Carlos Sepúlveda mantenían en su poder una suba ametralladora, un revólver y dos millones de pesos. Según la investigación, Osorio es cercano al círculo que protege a Carlos Gutiérrez, uno de los cuatro prófugos. Los tres fueron detenidos como encubridores de robo, con intimidación y porte ilegal de armas. ¡Otro día más! ¡Otro día más! ¡Se ha gustado una venida sólida! ¡No es más viciar! ¡Soy una más! ¡O en este caraboso profundo! ¡No me aniquilarás! ¡No me aniquilarás! ¡No! 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 ¡Sus grandes aliados! Dos muertes inconquistables de encarces de amor Que destruye con abrazos y libertadios Todo lo que huela... ¡Autoridad! ¡Tu puta autoridad! 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 ¡Mitrato! ¡Tu puta autoridad! ¡Tu puta autoridad! ¡Tu puta autoridad! ¡Las welas! ¡Tu puta autoridad! ¡Mitrato! ¡ Sommer ha gebangellado çünkü! ¡T jugar sin la paz en los cuales ¡Imitratante la paz con Anti- ozone! Arcel Osorio, compañero hermano Presente en cada uno de nosotros Arcel Osorio es libertad Presos y presos se tierra la calle Destruyendo el módulo Destruyendo el módulo Cierta seguridad Destruyendo el módulo Mientras seguridad Destruyendo el módulo Mientras seguridad Destruyendo el módulo Mientras seguridad ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a la cárcel! En la guerra social, por las posiciones Y por una cuestión de moral No podemos quedar insuperentes Hacia la calle en el combate de nuestros hermanos Como también la situación de miles de millones de presas y presos Demostrados en esta guerra a lo largo de todo el mundo Fuentes, estables, cristales y policías Soliterandes de ahora y siempre nuestros enemigos Y no descansaremos Y no descansaremos Hasta aniquilar Hasta aniquilar El último Campeón De la sociedad ¡Fuego! 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 ¡Fuego a la cárcel! ¡Fuego! 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 ¡Fuego a la cárcel! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!